Vámonos Tras el cristal, cuando nadie me ve Yo te veo llorar, gotas que resbalan Tras el cristal, horas solitarias Latidos que dan vida un día más Tu nombre en el cristal Luces apagadas, tus manos planean con calma Las sombras ya empiezan a bailar Siento que eres mía, intensamente mía Trazo un sueño que no puede terminar No tengas miedo, cuando reine el silencio Escucharás como te siento junto a mí Rozando tus labios Un barco de imaginario Ha partido en busca de una vida junto a ti He borrado descuentos de un triste final Por regalarte un instante más Tras el cristal, cuando nadie me ve Yo te vuelvo a besar Se abre un nuevo mundo Sin cristal Registro tus miradas En busca de las olas del mar Me envuelve tu nombre en el cristal Luces apagadas Luces apagadas Tus manos que nunca descansan Las sombras no han dejado De bailar Siento que eres mía Irremediablemente mía Irremediablemente mía Este sueño No se puede Terminar No tengas miedo Cuando reine el silencio Escucharás como te siento junto a mí Rozando tus labios Un barco de imaginario Ha partido en busca de una vida junto a ti Ha partido en busca de una vida junto a ti Y a mí Ha partido en busca de una vida junto a ti Y a mí Y a mí Tras el cristal Cuando nadie me ve Yo te vuelvo a besar Besar Y 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 besar